No podemos tener progresos en infraestructuras, en energía, en biodiversidad y además ligado a eso no tenemos también un fuerte esfuerzo en una defensa común, en una defensa que nos afiance como zona de seguridad, como zona de paz en realidad. Y por supuesto el gran desafío de las asimetrías sociales, creo que ese es el otro gran reto que tenemos y es que todavía entre nuestros países hay unas diferencias sociales muy profundas y por eso todo lo que son los consejos, los esfuerzos que hagamos en materia de salud, de educación, de innovación, de ciencia y tecnología, pues no vamos a lograrlo. Para todo ello necesitamos la voluntad, el compromiso político y el compromiso y la decisión de nuestras presidentas y presidentas y de nuestros pueblos. Lo importante es ver este centro de estudios estratégicos como lo potenciamos precisamente para generar una doctrina suramericana. Casi siempre en el pasado, en muchas oportunidades, desde la colonia como lo veíamos aquí hasta hace muy pocos años teníamos que depender de otros para tirar doctrina. En este momento lo que queremos es construir nuestra propia doctrina, transparentar gastos militares, tener medidas de confianza en nuestra propia cláusula democrática y creemos que sea un aporte para el mundo, para la paz del mundo muy importante y un elemento que muy probablemente lo trataremos con la señora presidenta es también ese esfuerzo por la protección de lo que son nuestros recursos naturales que serán en muy pocos años, décadas quizá elementales para el mundo, para las grandes potencias y para el mundo entero y están aquí precisamente en Sudamérica. El apoyo que recibimos de Argentina, no se nos olvide que nuestro primer secretario general fue un presidente argentino que nos dio como esos pilares y ese legado de lo que consiste el mecanismo de conciliación, el mecanismo de protección de nuestra democracia, el expresidente Kirchner. Así que por él también de alguna forma la UNASUR está posicionada frente al mundo como lo está hoy. Gracias.